Un avión está llamando la atención en este país. Se llama el Ciervo de la Nación, o sea, José María Morelos y Pavón. Es un Boeing 787-8 que tuvo un costo de 2.952 millones de pesos, los que se pagarían en abonos hasta completar un ciclo de 15 años. Esta aeronave presidencial tiene capacidad para 242 pasajeros. La mayoría periodistas encargados de cubrir actividades presidenciales. El José María Morelos y Pavón alcanza, si lo desea, una velocidad de 903 kilómetros por hora. Y puede recorrer hasta 15.500 kilómetros sin recargar combustible. Y está paradito, flamante, y tiene un letrero. Se vende. Único dueño. Andá, sí. Les digo, de verdad, me da gusto que cumpla sus promesas. Y es que lo vende ya económicamente hablando, será otra cosa. Pero me daría un poquito más de gusto si entonces dice, a ver, ¿quién fue el infame que lo compró? Calderón. Y que le cobre una multa, un mal uso de sus funciones. No. Porque no fue Calderón. Pero no es eso. No, no toma él. No, pero él lo ordena. No, pero no. Él lo ordena y paga el anticipo. Pero espérenme. El que transó la compra. Eso. El que llegó a un acuerdo con la compañía que lo vendió. Que supuestamente, para todos los que venden, hay una recompensa. Comisión. Que irá a aparecer como nombre del principal comisionista. Claro, clave culpa. Estaba cumpliendo lo que le ordenaron y lo que correspondía dada la, pues, el deterioro del anterior avión presidencial. Tampoco eso lo sabemos. Nadie dice que sea ilegal. Estoy diciendo, ¿quién? Sí, nada más saber por qué lo hicieron. ¿Cuáles son sus razones? ¿A quién les comendaron la compra? Porque se hizo estudios, viajó, viáticos, charló con directores de empresas, fabricantes, todo eso. ¿Pero cuánto se llevó? ¿Por qué? Sí, ¿cuánto se llevó? ¿Cómo fue la transacción? Entonces, a ver exactamente todo eso. Ahora, este avión, lo que acabas de decir, es muy rápido. Llega de aquí a Tokio. Para entenderlo rápido. Tú no, pero el presidente sí tiene que ir. Sin escalas. Sin escalas. ¿Cómo le va a hacer ahora a Andrés Manuel si un día tiene que ir a Tokio? Es un vuelo que requiere dos días en un vuelo comercial normal. ¿Va a tomarse dos días? No, va a ir a Tokio, simplemente. Y el próximo presidente va a tener que comprar otro avión presidencial. Y volvamos a empezar. Sí, porque tiene que tener un avión. La audiencia territorial en Alemania decidió por fin extraditar a España a Puigdemont. ¿Cómo le irá a ir? ¿Quién sabe? Porque la política en España ya cambió. La dirigencia ya cambió. Y este... ¿Qué es Miguel? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es tan radical como lo era Rajoy. Sí, ya es más el problema se diluyó. ¿O podría volver a empezar? ¿Quién sabe? Están pensando ahora darles credencial para que se vayan afiliando a lo que sería como una especie de club independentista. Lo que daría un control mayor de la gente y la certeza de cuántos están de acuerdo con eso. Y si lo meten a la cárcel se vuelven un héroe. Ya es un héroe, un poco. Pero un héroe que huye, que abandona a sus seguidores. Claro, hay buena necesidad. Y que pone pies y territorio. Claro, hay que saber cuándo correr porque no se puede ganar. También eso es una victoria. En eso implica la sabiduría de un líder, saber cuándo hacerse para atrás. Pero en la cárcel sería un líder de movimiento, una imagen del movimiento, lo que lo volvería a acelerar. Porque lo que los espantó fue la salida de capitales que propició Rajoy. Gracias. 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 Gracias.